¿Qué onda amigos? El día de hoy estoy con este pato y la verdad tiene un disfraz muy extraño, o sea, tiene como un traje, tiene una corbata verde y está enojado, ¿no? Esa es la cara que tienes tú todas las mañanas, güey, cuando te despiertas. Y el día de hoy, como viste en el título, vamos a buscar a Poppy, la muñeca maldita, así es Poppy, una muñeca súper asquerosa, súper maldita. Y la vamos a encontrar, se supone que está en GTA V, aquí la ando buscando. Ya empieza diciembre, díganme sus planes para diciembre, mi plan es quedarme en mi casa, ¿no? Quedarme en mi casa, comer maruchans y dormirme, ese es mi plan. Díganme qué tal se les hace mi plan. Ok, me estrellé, me estrellé, y sí, o sea, como les decía, o sea, es diciembre, voy a estar haciendo algunos videos, temática de diciembre, miren, aquí hay un perro ladrando. ¿Y por qué ladra, no? ¿A quién le ladra? Tal vez le ladra a la muñeca maldita, ¿eh? Puede que esté ya aquí, acuérdense que dicen que los perros ven cosas, eso dicen, eso dicen, eso me decían a mí. No sé si es verdad o no, pero eso dicen, está bien, aquí acaban de poner un árbol de Navidad, o sea, esto no estaba hace rato. Y chequen, o sea, está aquí también decorado, no había visto, aquí pusieron como luces navideñas. A ver, voy a hacerlo de noche, a ver cómo se ve. Vean, así se ve de noche, o sea, algo iluminado, o sea, ya es de noche. Toda la decoración, o sea, toda la decoración. Y perdón que haga énfasis en esto, pero además de buscar a la muñeca apestosa, vamos a disfrutar, ¿no? Los adornos navideños. Les digo, o sea, mi plan estas Navidades es comer una sopa marucha, endormirme y hacer videos. Ese es mi plan, de aquí hasta que tenga 100 años y me muera. O sea, ese es mi plan, díganme si les gusta o piensan que no es tan adecuado. Oye, no creo que es adecuado, sí puede que no lo sea, pero es mi plan. Hola. Se va, ¿no? Se va, me huelo mal. Ok, vamos a comprar un muñeco. ¿Cuál me llevo, eh? Vamos a coleccionar muñecos. Vean, un muñeco, alguien nunca lo había visto. Son como de colección, un hombre lobo. Wow, está, está padre, ¿no? Y se dan cuenta, ¿no? Llega diciembre, adornan aquí la ciudad un poco. Las personas adornan sus casas, ¿no? He visto que algunos les ponen luces, otros les ponen árboles a sus casas de Navidad. Otros, pues, básicamente iluminan, ¿no? Y aquí también, o sea, en el juego también lo hacen. A ver, a ver, aquí hay un árbol. Acabo de encontrar también aquí un muñeco de nieve. Lo intento destruir, no se puede, no se puede, no se puede. Tranquilamente seguimos avanzando. Lo hice de día porque no se alcanzaba a ver muy bien. Y vean, aquí están como que haciendo un baile. A ver, entretennos, entretenganos. Nos vamos por acá. ¿Qué le pasa a esta, eh? ¿Qué le pasa a esta? Ah, es una, pues, es una mujer. Iba a decir otra cosa, pero sí, simplemente es una mujer. Y no es la muñeca maldita. O sea, pensé que era la muñeca maldita esa de atrás, pero no es. Nos vamos. Y voy a usar este coche blanco para este video. Vamos a ir directamente a buscar a Poppy, la muñeca apestosa. Estoy llegando aquí. Vean, o sea, mucho color, mucha acción. Aquí es donde vamos a encontrar a la muñeca apestosa, a la muñeca maldita. Y parece como un mapa, ¿no, güey? O sea, parece como un mapa de Bob Esponja. Llegamos, ¿eh? Llegamos a esta ubicación donde la vamos a encontrar supuestamente. Vean, o sea, les digo, es como un mapa de Bob Esponja. Es fondo de bikini, pero no es el clásico mapa. Este es un clásico mapa, pero nuevo. Miren, ¿quién es este? Un hombre de Peanut. Miren, aquí hay un cabeza de cacahuate. Sí se llamaba así, ¿no? Cabeza de cacahuate. Todos somos cacahuates. Algo así decían, güey. No me acuerdo. Y, sí, tenemos que buscar. Tenemos que buscar aquí a la muñeca. Vean, o sea, hay muchísimo color. Se me hace súper interesante, ¿no? Cuando hay un mapa de una película o de un juego dentro de GTA. O sea, esta es una modificación, ¿no? Y si no sabes qué significa modificación. Guglealo. Guglea modificación. Y te va a salir cambio, ¿no? Te va a salir cambio. Cambio que se le hace algo. Modificación. Eres un animal. ¿Cómo no sabes eso? Ah, no te creas. Pero sí, o sea, tenemos que buscar supuestamente aquí a Poppy. Ya se hizo de noche. Son las 9.47. Si te fijas, el clima está súper misterioso. Y supuestamente por aquí la vamos a encontrar a Poppy. La muñeca maldita. Se siente, ¿eh? Se siente el ambiente. Se siente la vibra. Se siente el misterio. Esto ya se puso raro. Cambió todo el color del juego. Vean, o sea, está como que el pato parece como de oro. Como gris. Pero a la vez como amarillo. No sé qué está pasando, ¿eh? Pero se pone todo brilloso. Y voy a buscarla, ¿no? Ya son las 11. La muñeca maldita. A ver, a ver. Aquí, aquí. Aquí tal vez es. Vean, aquí hay como una casa. Y me acuerdo que la muñeca vivía como una casa. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos? Sí, ¿quiénes son estos? Nunca los había visto. Están bien chistosos. Vean la cara de ese bro. ¿Qué es esto? ¿Quién es ese? Vean ese. Es como un maní. Es un maní. Es un cacahuate. Vean esto. O sea, qué raro. Aquí debe de estar, ¿eh? Por aquí debe de estar la muñeca maldita. Qué raro, ¿eh? Qué raro lugar. Se siente el terror, ¿no? Es como un lugar antigüito. Te puedes subir aquí. Sí se puede. Sí se puede. Tal vez por aquí es donde tengo que ir. Por aquí me voy a ir, ¿eh? Vamos a buscar a la muñeca. A la muñeca macabra. Vean, y siguen apareciendo estos personajes. Están bien raros, ¿eh? Ese me da miedo. El cacahuate sobre todo. Es el que más miedo da junto con ese. Junto con ese. Te dan miedo. Miren, otro cacahuate. Es como la tierra cacahuatera. Estamos en Cacahuate Land. Sí, esto es Cacahuate Land, ¿eh? Ya vi, ¿eh? Para no quedarte ciego mientras juegas. Tienes que ir como así. Porque si voltas a la luz. Vean, o sea, es horrible. Te quedas súper ciego, bro. Y no queremos que nadie de ustedes se quede ciego. Ni yo me quiero quedar ciego. Se quitó, se quitó la luz. Y regresó como al color normal. Que son estos cuadros. ¡Ay, güey! ¿Qué onda? ¡Qué feo, bro! Se parece a ti, ¿eh? Se parece a ti. Nada, no te creas. Se parece a alguien. No sé a quién. Díganme a quién se parece. Me voy con mi motocicleta. A ver si por aquí encuentro algo. No hay nada, ¿eh? O sea, si se fijan, no hay gran cosa. Ahora, ¿cómo salgo? Estoy intentando salir. Debe haber una salida. Aquí, aquí está la salida. Salimos como que de ese lugar todo raro. Que estaba en el subterráneo. Y no vimos a la muñeca. O sea, la muñeca no está ahí. Tal vez está en otra parte. La acabo de encontrar, ¿eh? La acabo de encontrar. Está justamente ahí. La pueden ver. Aparece en la noche. Aparece aquí justamente la muñeca pestosa. Veanla. Si se fijan, es muy agresiva. Es broma. No, no es agresiva. No se está moviendo. Pero veanle los ojos, ¿eh? Y desaparece, ¿eh? Desaparece. Vuelve a aparecer ahí, ¿eh? Vuelve a aparecer. Aquí está. Es Poppy. Es Poppy de... Véanla, véanla. ¿Qué pedo? Ay, güey. El cacahuate. El cacahuate. Bob Esponja. Qué verga. Ahí está, ahí está, ahí está. La volvemos a ver, ¿eh? Ahí podemos verlo un poco mejor. Le tomo la foto. Y desaparece. Estaba ahí y desapareció. Es como la muñeca del diablo. Acabo de agarrar este helicóptero. Y me estoy yendo de esta ciudad. O sea, me voy a ir de aquí. No puedo tolerar que me persiga la muñeca maldita. Y la voy a tener que ir a buscar en otro lado. Voy a ir al cementerio. Vamos a ir al cementerio. Que ahí es donde la vamos a poder capturar de una vez por todas. Listo, ahora sí. Regresamos a la ciudad. Y les decía, vamos a ir al cementerio. Se supone que ahí es donde la vamos a ver. En una tumba. Y la vamos a poder eliminar. Fulminar, quemar. Exterminar. Todas las palabras que se me ocurren. Vamos a fulminarla. Vamos a fulminar a la muñeca. Ahí está, Dan. Ese es el cementerio. Ahí lo alcanzan a ver. Ese es el cementerio. Y cuando sea de noche es cuando vamos a tener nuestra oportunidad dorada para eliminarla. Ya hemos estado aquí en varias ocasiones. Esto es sencillo. Esto es facilísimo. Bajamos al cementerio. Vamos a bajar al cementerio. Ok, ok. Me voy a estacionar. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Vuelta a la izquierda. Nos bajamos. Ok, ok, ok. Así es como yo me estaciono. Solo hay que esperar a que sea de noche. Y se supone que aquí va a aparecer. Está bien, ahora sí. Tenemos nuestra segunda oportunidad de quemarla a la muñeca apestosa. Son las 11.14. No sé. O sea, aquí ya me puse esto para quemarla. Y ahí está, eh. Al fin. Tardamos muchísimo en encontrarla. Se ve súper rara. Como que se deforma. Ahí está, ahí está. Se deforma. La vemos. La vemos. Se va. Se va, se va, se va. ¿Por qué se va, se va, se va? Vamos a quemarla. Se nos está intentando escapar. Ahí va. Se intenta escapar. Le lancé ese molotov. Uy, díganme qué le di. ¿Qué lanzamiento? Creo que le di. No le di. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Se nos está escapando, eh. Ahí va, ahí va. Ahí va. Se está yendo. Vamos a interceptarla, eh. La voy a interceptar. ¿Cómo grita, eh? ¿Cómo grita? No hagan esto en casa. Esto es súper peligroso. No hagan esto en casa. Uy, ¿por qué? ¿Por qué no le puedo dar? No, no me atropellan. Está escapando una vez más, eh. O sea, no deja de escaparse. La muñeca apestosa. Nunca la había visto. Es el juego de Poppy Playtime. Y aquí están los bomberos. Ya están llegando. La vamos a detener. Por favor, ayúdame, amigo. Detérenla, detérenla. No, 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 no. Quítate, quítate. Es aquí, es aquí. No me deja, eh. No me deja. ¡Ah! Al fin, eh. Y grita, eh. Y grita la muñeca. Ya, la tenemos. Al fin. ¿Saben qué voy a hacer para deshacerme de ella? La voy a aventar a lo más profundo del océano. Es lo que voy a hacer. Vamos a bajar. ¡Y aquí la soltamos! La suelto. Oigan, qué raro. ¿Por qué no se hundió? Tiene poderes. ¿Vean cómo flota en el agua? Ahí está, ahí está. Creo que ahora sí con esto la vamos a poder hundir. No, 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 no. Camina sobre el agua. Tiene poderes. Tiene poderes. Está bien, me vine hasta lo más profundo del océano. La suelto aquí. Y pues la voy a dejar ahí. O sea, la voy a dejar ahí. Que se la coma al rato un tiburón. Ahí está. Ya se está hundiendo, ¿eh? Se está hundiendo, creo. Sí, se hundió. Se hundió. Despídense de la muñeca maldita. Está bien, eso fue raro. Qué rara historia. Pero me gustó. Espero y te haya gustado. Recuerda dejar tu me gusta. Suscríbete para más videos. Y ahora sí ya me voy. Adiós. 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 Adiós.